Para que no vayas, vengo Vengo del hielo Para que no vayas, vengo del comisario Y agarante, la rica, la rica La rica, la rica, la rica ¿A dónde está? El permiso para bailar Y yo dije que yo A todos lados, a todos lados Para que no vayas, vengo Y dejo a todos lados Para que no vayas, vengo A ver, yo intenté Que eso es, que no vayas Y no vayas Y dónde estará ese reino Que le busquen comisar O no se acercan Y dicen para bailar ¡Ey! ¡Fuera! 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 ¡Sí, señor! ¡Fuera!